Música Gente bonita de mi canal, The Roy 1550, siempre diferente Hemos vuelto al malecón, malecón del río Barranquilla, Colombia, América del sur, planeta Tierra Hoy es domingo, casi son las 4 de la tarde y te tengo un paseo maravilloso para cuando vengas a Barranquilla La gente me pregunta, ¿qué hacer? ¿qué hacer en Barranquilla? Hoy te lo tengo, hoy te lo tengo, así que quédate aquí porque este programa va a estar sencillamente espectacular Y es sobre el río Magdalena, así que esta vaina comenzó aquí Música 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 Y para salir a este paseo, señores, nos tenemos que venir Aquí caminandito, donde está la grada, donde presentan los espectáculos del carnaval Mira, 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 mira Y ahí está la embarcación La Mita Sin pote de embarcación que recorre el río Magdalena Este es un paseo maravilloso, así que tranquilo, síganmelo Y primero que todo, pues la manilla, la respectiva Bueno, comenzaré diciéndote, señores, que para subirte a la embarcación La Mita El costo es de 60 mil pesitos, 60 mil barras, pesos colombianos Y para los niños, 30 mil pesitos La boleta la consigues aquí mismo, en el malecón O a través de la página de Instagram de La Mita Señores, publicidad política no paga nada Música Música El aforo de La Mita lo tienen en este momento por protocolos de bioseguridad Para el tema del COVID en 50 personas solamente Son 50 los escogidos, así que tienes que madrugar para que te subas a esta vaina Ojo, sábado, domingo y feriado Cuatro en punto de la tarde Y el paseíto te dura dos horas Te sigo contando, te sigo contando Música Música Brisa, 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 como nos encanta Lo que pasa es que estamos cerca de Bocas de Ceniza De esa embocadura del río con el mar Río Magdalena Y Bocas de Ceniza con el mar Caribe Aquí mismito, aquí mismito Cipote de brisa, señoras y señores Y si tú no viste el programa de Bocas de Ceniza Te lo voy a dejar acá arribita Para que vayas y lo veas Nos quedó bien bonito Y hay otro programa que también te voy a invitar a que lo veas Porque también fue aquí mismito Que es la única playa que tiene Barranquilla ¿Sí? ¿Sabes cuál es verdad? No sabes verdad Bueno, entonces vaya y ve ese programa también Que nos quedó también súper espectacular Y si quieres ver más programas de Rocking 50 Revisa la parrilla Son 250 programas ¡Ay, nada más! Música Bueno, lo que usted estaba diciendo es Una experiencia por el río Magdalena La mitad Señor, descubrió la ciudad de Barranquilla Y su belleza natural De una manera confiable Señores, amigos de Colombia y el mundo entero Nos invitamos a este lugar sagrado de los colombianos Donde el río grande de la Magdalena Se entrega con el mar Caribe Los invito a la mitad Para que disfruten y reconozcan Y se encuentren con este lugar Dice Carlos Vive El recorrido Muelle de embarque Centro de convenciones Puerta de Oro Puente Pumarejo Bocas de Ceniza ¡Ay! Hay dos salidas de la mitad, señores Una que va hacia arriba arriba Y una que va hacia río abajo Río arriba Puente Pumarejo Río abajo Bocas de Ceniza Allá Mar Caribe, señores Sábados, domingos y festivos Hora 4 en punto de la tarde Y ya saben el precio que les dije ¡Ey! Aquí les voy a dejar el teléfono de contacto, señores 311-338-6336 Con el 57 adelante, señores La vista que vas a tener de Barranquilla Desde aquí va a ser formidable Y va a ser muy, pero muy diferente Porque normalmente Los que estamos en Barranquilla Arrancamos para Santa Marta Arrancamos para Cartagena Pero siempre le damos la espalda al río Ahora sí le estamos dando el frente al río, señores Con esta cipote obra Que es el malecón ¡Ojo! Lo que te voy a decir ¡Allá, allá, allá! El caimán del río Y aquí atrás nos queda El centro de convenciones Puerta de Oro Sí, señores Así es Como tú le estás escuchando Y al fondo, el fondo, el fondo De este malecón Nos queda Aleta del Tiburón Pasando el puente abatible Tenemos a Juan Carlos El capitán de la embarcación La mitad Juan Carlos Saluda a la gente El canal de Ruy550 Hola, mucho gusto Sí, señor El capitán de la embarcación La mitad Primero que todo ¿Para dónde vamos, hermano? Primero que todo Vamos a salir de Puerta de Oro Que es Zarpe El Zarpe es la salida Llegamos hasta la Cabica Hasta el kilómetro Del kilómetro 15 Hasta la huella 32 Que es arriba de Puente Pomarejo Se llama Isla de Cabica Más o menos está en el sector Entre Soledad Y Sabana Malambo ¿Cuánto tardamos hasta allá? Me estoy tirando una hora Aproximadamente Una hora y diez minutos Me decías algo del río El río ahora mismo Tiene las velocidades Que están fuertes Por el tema de la lluvia Los ríos que están crecidos Se vuelve más lento El río está más rápido Más rápido Pero para subir Para subir Es más lento Exactamente Más o menos Nosotros vamos subiendo En velocidades De 10 11 nudos En partes hace 9 Por los chorros de corriente En partes hace 11 Ahora mismo El calado El calado Del río Más o menos Navegable Donde vamos transitando Va en 12, 30 13 metros 40 De ahí Ese es el calado Que hay más o menos Muy bien Correcto También lo he entendido También de que hay otra salida Que es hacia Boca de Ceniza No la están haciendo en este momento En este momento No la estamos haciendo Porque Ahora mismo Hay temas sobre Un viento frío Que hubo Y nos están dándole sarfe Para el tema de personal Al público Ok, perfecto Entonces ya está dependiente Si quieres venir Tienes que averiguar primero Si es hasta el puente Pumarejo O si es río abajo Hasta Boca de Ceniza Papá Te lo estoy contando Todo Todito Todo Como tanto te encanta Y nos vamos con un poquito De geografía Señores Este es el río Magdalena El río más grande De Colombia Más extenso Recorre el país Completito Completito Casi en un 70% 1525 kilómetros Como les parece señores Nace en el macizo colombiano En el Huila Y termina ahí En Boca de Ceniza 1525 kilómetros Recorre 20 departamentos Como les parece Después les cuento Otro poquito más Señores Nos fuimos Nos fuimos Ella apenas llega Y arranca enseguida La embarcación Obligación Chaleco salvavidas Acuérdate lo que decía La viaja de Gladys Mariano ¿Te acuerdas? Que decía El que se ahoga No viene más Así que Cuídate papá Porque chaleco Salva vidas siempre Protección De Guam Bueno y mira Quien tenemos por aquí A Valentina Hola Saluda a la gente del canal Hola gente bonita Si señor Correcto ¿Cómo te está pareciendo El paseito En la embarcación La mitad? Super Super Chévere Está un plan familiar Que ustedes deberían hacer Si señor Correcto Espectacular La otra cara De Barranquilla Mira como la vemos ¿Ah? Super Línea Tiene que venir Para que ustedes mismos Vean esta vista Espectacular Como les parece señores Mano izquierda El Atlántico Y mano derecha El Magdalena Ese es el río Magdalena Por eso Río Grande De la Magdalena Porque toda esta vaina Era el Magdalena Pero después Se fue partiendo Se fue dividiendo Y le colocaron El río Grande De la Magdalena Ya tú sabes Te estoy enseñando Te estoy enseñando ¿Cómo te parece papá? Si tú no sabías Por qué esta vaina La desembocadura Se llama Bocas de Ceniza Recuerda que En 1501 Rodrigo Bastida Es el fundador Si el man este De Santa Marta Cuando entró por aquí Que venía del mar Entró por el río Magdalena Vio las aguas así Como ceniza Ceniza Y dijo Yo le voy a poner Esta vaina Bocas de ceniza Así es Y entró Entró el río Y dijo A este río Le voy a poner Río Grande De la Magdalena Y el man fue cambiando Los nombres así Después fue que le cambiaron El río Magdalena A este Río Grande De la Magdalena Si quería saber Que es Esa línea de piedra Que está ahí Ese es El dique direccional ¿Cómo te parece este? Con razón Por eso es que Entran los barcos Directico 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 ¿Por qué? Porque esta vaina Tiene una profundidad Y aquí en este momento Y aquí en este canal Se acomodan los barcos ¿Por qué? Porque aquí hay una fuerza Tremenda Y ese es el famoso Dique Que siempre se está Tapando El sedimento Cerrando ¿Por qué? Porque este es el dique Que lleva los barcos Aquí pegadito 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 Hasta la sociedad portuaria ¿Cómo les parece? Conozcan El dique direccional Aquí está Veloz Bueno ¿Cómo les parece Que este dique direccional Nos está mostrando Allá Esa boya verde Y la boya roja Ey Los barcos Tienen que entrar Entre la roja Y la verde Como se salgan De esa vaina Se encallan Y allá es cuando Ustedes dicen Ey Y el piloto Y el piloto No sabía ¿Por qué? Porque este es el verdadero Dique direccional Por aquí Entran los barcos Estaban creyendo Que la draga Esa que viene A cada ratico Aquí a sacar sedimento Era todo el río Magdalena Hombre Dios mío Se vuelven locos Es solo Este canal Navegable Señores Y allá tenemos La aleta del tiburón Y el cosito rojito Rojito allá Es el puente abatible De Barranquilla El único en Colombia El puente abatible El rojito Y al ladito Está la aleta del tiburón Señores El icono más importante De las celebraciones Del junior Tu papá Junior de Barranquilla Aleta del tiburón Y un excelente programa Señores Tomar fotico 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 Ey Y mire Quien nos toma la foto La primera Ministro Ministro Te voy contando Que en este recorrido Encontramos Los dos muelles Más importantes Que tiene Barranquilla Uno que se llama La Sociedad Portuaria Pegadito al puente Pumarejo Esa es la Sociedad Portuaria Del lado de Barranquilla Y de este ladito Mano derecha Tenemos El muelle De Palermo Aquí está Muelle de Palermo Que sirve Al Magdalena Entonces está Palermo Y Sociedad Portuaria Dos muelles importantes Pero también te tengo que decir Que todas las empresas Que están sobre la vía 40 O una gran mayoría de empresas Tienen también Su muelle privado Entonces eso lo hace muy importante El río Magdalena En la vía 40 Señores Muchos muelles Muchos muelles Que tiene Barranquilla La zona industrial Por eso te estoy diciendo Que Barranquilla es una ciudad Netamente industrial Ahora que la estamos volviendo turística Ahí que hacemos nosotros Si turística también tiene que ser ¿Verdad? Hay nada más Y estos muelles Se han especializado Mucho, mucho, mucho En sacar carbón Para todo el mundo Miren Sociedad Portuaria De Palermo Y aquí al frente Tenemos La Sociedad Portuaria De Barranquilla ¿Cómo les parece? Mucho carbón Mucho carbón Mucho carbón El negocio Como que está bueno Y que bobo Miren señores De este ladito Allá está la iglesia De San Roque Véanla allá En el fondo Allá en la mano izquierda Allá está la iglesia De San Roque ¿Sí señor? Y allá a la derecha Tenemos La plaza de San Nicolás Donde nació Barranquilla Plaza de San Nicolás ¿Cómo les parece? ¿Te acuerdas De la historia De Barrancas de San Nicolás? Bueno Ahí nació Barranquilla Ahí En Plaza de San Nicolás Centro de Barranquilla Toda esa vaina En el centro O sea que Barranquilla Debió en su momento Crecer para este lado Buscando El frente del río No Lo que hizo fue Crecer hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Imagínense a quien vengo por aquí A mi compañerito Del Chiringui Hola ¿Cómo están? Saluda a la gente del canal ¿Ves? No Algo extrañaba Que si la extrañaban Aleja Ya tú sabes Si la quieren seguir viendo En el canal Ya sabes Lo que tienen que hacer Me dejan su comentario Me dicen Aleja Aleja No te alejes ¿Cierto? ¿Cuándo vamos a participar? ¿Cuándo me invites? Bueno Ya sabes En ustedes Está la determinación De Aleja De seguir en el canal Chau chau Aquí finalmente Tienen al nuevo Puente Pumarejo Señores Altísimo 50 y pico metros De altura Y en la parte de abajo Miren señores Ahí está El chiquitico El puente Pumarejo El viejito El que inauguraron En 1974 Y si tú quieres ver El programa Del nuevo puente Pumarejo Ya sabes Lo que tienes que hacer Te lo voy a dejar Aquí arribita Para que veas Cómo nos quedó espectacular La inauguración Del puente Pumarejo Señores Espectacular Espectacular Tremendo puente Tremendo puente La gente me dice Gayroy King 50 Tú si eres orgulloso Con lo de Barranquilla Pero y cómo se hace Mi nene Y cómo se hace Música 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 Y ahora si nos estamos devolviendo señores Y vamos rumbo hacia la desembocadura Del río Magdaleno De bocas de ceniza Entonces se nos viene la brisa encima Porque ahora si vamos en contra De la brisa Música 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 Bueno miren la botellita de agua A 3000 barritas Ya saben Hay la Coca-Cola que vale 2000 barra o la Coca-Cola Ok dame una Coca-Cola también Me haces el favor Ya saben Agüita a 3000 La Coca-Cola a 2000 Y la cerveza como A 4000 y 5000 barritas Ya saben Cerveza Muy baratito Aquí en la mitad Ya saben No se les olvide Y vamos llegando Así nuevamente Al malecón Aquí está El parquecito De los niños Miren que espectacular Y miren Ese atardecer Espectacular Divino Oye Muy lindo Muy lindo Muy lindo El atardecer Que talito Te lo vendo Y te lo compro Así es Barranquilla Puerto de Oro Y este paseo De la mitad Ha sido Espectacular Música Música Que si valió la pena Que claro que valió la pena Señores Ya sabes Un programa diferente Cada vez que vengas A Barranquilla Muy pero muy diferente Ya sabes Que es lo que vas a hacer Ya sabes Que es lo que vas a hacer Buscas la mitad Te vienes para acá A que la rumbe Solo O con quien tú Que hayas acompañado Siempre lo vas a hacer Bacanísimo Un programa más Para hacer en Barranquilla Que haces en Barranquilla Ya te lo está diciendo Roy King 50 Por lo pronto La mitad Chao chao Y ustedes Nos vemos hasta la próxima Bye bye Dale like Comenta Suscríbete Y dale click A la campanita Roy King 50 Chao 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 Y yo no me puedo quejar A tu padre mía 29 miembros De mi familia Como le parece Programamos la mitad 50 personas O sea que Ojo 21 personas Extrañas Y 29 de nosotros O sea Casi que llenamos la mitad Quien lo creyera Quien lo creyera Puro Roy King 50 Quien lo creyera 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 ¡Gracias!